¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver esta figura de Flexors, de Lava Series, que bueno pues como pueden ver son un poquito más grandes que las regulares, sí, y bueno hoy vamos a ver a esta figura que se llama Gagwan, y bueno es algo especial, me gustó mucho los colores, se ve bastante genial, sí, bueno pues vamos a verla fuera del empaque, esta es la parte de atrás que se ve bien genial, bueno como si tuviera lava obviamente, es toda la roca por aquí, me gustó muchísimo, y bueno por la parte de atrás algo extraño, bueno vamos a ver Non-Flexors, by Stray Chapals, sí, que bueno Lava Tribe Series, y bueno aquí abajo ya saben que las distribuye aquí en México Ross, ok, y bueno lo primero raro que veo, dice lleno de lava, pero si se fijan en esta versión no trae los nombres de las figuras, a diferencia, por ejemplo aquí tengo otro que ya había abierto, un este de Agung, aquí está Agung, sí, si se fijan pues estos sí tienen los nombres y estos no, aparte de que son diferentes, y bueno algo todavía más raro es lo que vamos a ver a continuación, bueno pues aquí ya lo tenemos fuera del empaque, vamos a ver cuánto mide, y bueno si se fijan es una figura bastante grande, sí, las 8 pulgadas, un poquito más 20 centímetros, es una figura bastante bastante grande, sí, bueno vamos a verla más de cerca, y bueno lo que les decía, bueno aparte de los colores se ve bien genial, es algo muy extraño, porque el anterior que yo abrí, el Agung, pues era de este material pues acuoso, si se fijan en el, aquí se los voy a dejar el vídeo, pero este no, este está lleno, no es lava, este está lleno, pues como de esta arena blanca, bueno supongo que se ve por ahí, y este pues es una textura totalmente diferente para el tamaño de estas figuras de Lava Series, pero guau caray, díganme en los comentarios si tal vez esta es una versión pues diferente, que ustedes tengan también este o tienen el de lava, coméntenmelo aquí abajo, y bueno véanlo, está muy padre, pues ya saben, las texturas de estas figuras son bastante, se siente bastante resistente, sí, vean, está aquí con su cabello largo, sus cuernos, su barba, está muy bien, está pues como si fuera rocoso, no, ¿escuchan? no, esto no es, no es lava, bueno, no es líquido, bueno aquí ya saben, no, está, como están fuera del, del empaque, estas manos, pues los tienden a agarrar, y pues se quedan así, ¿no? es muy raro que los topes al 100%, ¿no? hay que cuidarlos mucho, por aquí podemos ver las patas, sí, sí, aquí, muy bien, muy bien, me gustó mucho este, esta figura, y bueno, vamos a ver, dice que se estira tres veces más de lo normal, sí, sí, está genial, está muy bien, la textura bastante genial, me gusta mucho, no lo recomiendan torcer, pero pues va a estar bastante bien, les digo, hay que tener mucho cuidado con la pintura, porque pues la pintura no es la más óptima, pero ya se están volviendo bastante difíciles de conseguir estas figuras, sí se lo recomiendo, pero paguen lo justo, no paguen precios súper altos por estas figuras, y ya saben, amigos, si les están gustando los videos, suscríbanse, denle like, me ayudan muchísimo a compartirlos, por favor, ¿ok? bueno, pues vamos a seguir, bueno, también trae sus, aquí sus, pues ya saben, ¿no? sus marcas registradas, BTF y Stretch Up Pulse, sí, están muy bien, ¿qué les parecen estas figuras? a mí me gustaron mucho, y sobre todo, este tamaño me gusta mucho, también están los jumbo, los más grandes, y pues las regulares, ¿no? que son más pequeñitas. Aquí les voy a dejar una lista de reproducción, también en la descripción, para que, bueno, pues los sigan viendo, y bueno, voy a subir más videos, de estos, y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta figura? ya saben, bastante, bastante geniales, ¿no? ¿qué les parece? si ya meritan comprarse, y se están volviendo, como les decía, pues bastante difíciles de conseguir, pero paguen lo justo, y bueno, amigos, ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like, y nos vemos pronto.